La red de videos más grande siempre nos sorprende con nuevas cosas, ¿no? Pues nosotros estamos para mostrártelas. Vamos entonces con una nueva tanda de tutoriales. Ahora que es verano, los gérmenes están aún más a la orden del día, pero pues son invisibles a la vista humana. Bueno, ahora te damos un poder especial para que los veas. Se trata de una linterna de luz ultravioleta. Sí, de esas que salen en las películas policiales. Solo debes comprar una linterna que tenga un diodo como fuente de luz, pues tiene un espectro más amplio, cinta adhesiva y un plumón indeleble azul. Primero debes pegar cinta adhesiva en la cabeza de la linterna, asegurándote de cubrir toda esa zona y pintarla con el plumón azul. Repite este proceso seis veces más. Y listo. Ahora solo apaga la luz. Prende tu linterna y podrás ver todo lo que normalmente no ves. Incluso podrás jugar al detective. Y de ese mismo canal te mostramos una forma casera de estampar nuestros polos. Para esto debemos tener un polo, lápices de cera, el logo impreso, varias hojas a cuatro, un tajador, una toalla y una plancha. Es muy sencillo. Primero debes cortar las letras del logo. Luego ubicar la toalla dentro del polo y poner la hoja con las letras recortadas donde queremos que aparezca el logo. Acto seguido, debes tajar el lápiz de cera del color que prefieras usar y triturar los restos de lo que tajaste para ponerlos justo aquí, pues a estos darán el color. Así sucesivamente con todos los colores del logo en una hoja sobre la otra. Finalmente tapamos todo esto con una hoja en blanco y procedemos a planchar. ¡Listo! Un estampado hecho por ti mismo. Y siguiendo con la ropa, aquí te damos múltiples opciones para que una simple tela o un simple pañuelo tengan vida y se conviertan en excelentes y originales prendas de vestir. Y no solo eso. Aquí también podrás aprender cómo cortar tu ropa para que quede cool. Genial, ¿no? Y si queremos colores de verano en nuestras uñas, qué mejor que pintarlas como arcoiris. Miren esta genial técnica. Primero píntalas con una base blanca y luego rocéalas apenas con cada color. Para lograrlo debes sacudir muy bien la brochita para que no haya casi nada de esmalte en ella. Cuando terminas con todos los colores, pásales esta mano de brillo. Podrías dejarla así, pero si quieres hacer algo aún más retador, prueba hacer estas figuras en esmalte negro con un pincel delgadito. ¿Qué dices? ¿Te animas? Pero si eres un verdadero fan de los colores, no puedes dejar de tocar este xilófono de luces. Armar un xilófono con vasos es muy fácil. Solo debes llenarlos con distintas cantidades de agua, ya que eso dictará la nota de cada uno. Esta técnica ya es conocida. Lo nuevo son las luces. ¿Cómo lograr este efecto? Pues con estos glow sticks. Dóblalos en forma de pulseritas y enciéndelos. Mete varios de diferente color en cada vaso y listo. Al tocarlos con una cucharita, se desprenderá un halo de luz hacia arriba. No hay xilófono más vistoso que este. Para terminar, te dejamos con esta genial técnica de sensibilidad al calor. Para lograr este efecto, debes conseguir un pigmento sensitivo y barniz cerámico, para ser mezclados posteriormente. Juntos formarán esta especie de tinta, la cual deberás aplicar sobre el dibujo que hayas hecho en tu tazita. Tu creación quedará de este color, pero cuando introduzcas agua caliente a tu taza, se dejará ver el color inicial, algo que definitivamente amarás. ¡Listo! ¡A poner en práctica lo aprendido entonces! La lista completa la podrás encontrar también en tech.com.pe. ¡Suscríbete al canal!